Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichan, el amigo Rocío Flores ha vuelto a aparecer otra vez en redes sociales y otra vez ha vuelto a quejarse y a denunciar públicamente cada día las barbaridades que le tienen que estar escribiendo. Ella misma ha escrito unos tuits a unas chicas y ha dicho si es que se consideran feministas. Ya está harta de todos esos ataques que está recibiendo a diario por parte de todos esos haters que hay en las redes sociales tanto como por su físico o por sus polémicas familiares. Hablando de ella, criticándola, bochornándose y además hablando mal y haciendo cada vez más eco y haciéndole cada vez más daño sobre la relación que tiene actualmente o que ha tenido o que está teniendo con su madre. Además también se meten por la separación que hay entre su padre y Olga Moreno y ella ha dicho que ya basta, que ya está bien, que ya no puede más. Ha dicho que ya está bien, que si es que se consideran feministas estas mujeres que están criticando nada más y nada menos que a otra mujer. Porque nosotros siempre lo decíamos cuando la gente tanto defendía a Rocío Carrasco y que las carraquitas y el movimiento rosa que por supuesto nosotros en ningún momento vamos a decir que estos comentarios tengan que ver nada con ellas. Pero decíamos que cuando defendían tantísimo a la mujer tantísimo tantísimo decíamos pero vamos a ver que Rocío Flores también es una mujer que Olga Moreno también es una mujer porque ya todos sabemos también el linchamiento mediático que se llevó Rocío Flores que hay que tener un par de narices para aguantar eso. Hay que tener huevos de avestruz para poder aguantar lo que esta chica ha tenido que aguantar, machacándole su pasado como si hubiera pasado una cosa que hubiera pasado antes de ayer. Que parece que lo estaban contando y lo estaban narrando a personas que no lo habían vivido como si lo hubiesen vivido ellos en primera persona y como si esto hubiera pasado el viernes por la noche. Ya lo dijo la propiedad Ana Rosa Quintana que tuvo que explotar y que le dijo me parece una odisea lo que está haciendo esta mujer con su hija que está contando un relato que pasó hace muchísimos años como si hubiera pasado ayer y no sabe que ha pasado muchísimo tiempo. Que esta niña ha cambiado, que esta niña no es así, que no está demostrando su comportamiento diariamente, que esta niña pagó por sus platos rotos y que es inadmisible que para que una persona salga a flote tenga que ahogar a otra persona. Esto ya lo dijo la propia Ana Rosa y vemos que tenía muchísima pero que muchísima razón y por eso sabemos que tuvo muchísimos problemas. ¿Con quién? Con sus compañeros que no respetaron su opinión. En la vida hemos visto decir a Ana Rosa nada de Carlota, nada de Jorge Javier, nada que sea en relación a lo que ellos defendían, a sus ideales, a sus cosas. Jamás ella se ha dedicado a decir lo que ella pensaba y ha respetado lo demás. No como otros que ya sabemos que cuando no piensas como ellos pues ya sabemos que te atacan. Cuando no piensas en las cosas como ellos pues ya no les da gusto. Prueba de ellos fue Carlos la Corredera que mandó fuera del plató Antonio Montero que después de su discusión con Juan Manuel, con José Manuel, ya no le hemos vuelto a ver al pobre en el plató. Y además que sabemos todas las discusiones que tuvo con Kiko. O sea que no es que nosotros lo digamos, es que están ahí, es que son hechos que se pueden mirar y que se pueden buscar. En fin, nosotros como ya sabéis que aquí en Chony Channel siempre os pedimos que seáis más personas que os gusten más, más afines, por llamarlo así, a Rocío Carrasco, a Rocío Flores, a Antonio David, a Olga Moreno, a quien seáis afines. Vosotros siempre que habléis, siempre que tengáis un tema, siempre que tengáis que hacer un comentario, siempre os pedimos máximo respeto. Porque cuando una persona no respeta a otra, pierde siempre la razón. Desde el minuto uno, hay que tratar a la gente nada más y nada menos como te gustaría que te tratasen a ti. Sea quien sea, siempre lo hemos dicho, el primer principio que siempre hay en derecho, es una cosa que yo desde el primer momento que estudié me la enseñaron, es que siempre el fin nunca justifica los medios. Por ese motivo, siempre, 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 siempre tenemos que ser personas muy educadas. Y es preferible a veces, cuando tengamos que decir una barbaridad, directamente callarnos y no decir nada, porque es muchísimo mejor. Y nosotros, como ya sabes que aquí en Chony Channel, pues agradecemos vuestros súper graciosísimos comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Chony Channel, tu diario rosa.